Esta noche, si bien creo que tenemos al hombre que mejor explica la estrategia en el fútbol, la táctica, para mí, el que mejor nos puede explicar esta noche qué fue lo que vimos esta mañana con el triunfo de Argentina, ya me meto en eso, pero antes quiero decir que en un ratito nada más, el máximo especialista en neurología vascular, el doctor Conrado Stoll, que ya está en nuestros estudios, nos va a contar cuál es el verdadero estado de salud del músico Gustavo Cerati. Vamos a tratar de entender, entrevistando al máximo especialista en la materia, cuáles son las posibilidades de este artista al que generacionalmente amamos mucho. Es muy de nuestra generación, estamos muy inquietos por el tema y hoy seguramente nos vamos a ilustrar. Claro, hace cosa de dos años yo tenía otro programa a esta misma hora en este mismo canal y Bilardo me explicó algo tan sencillo, pero tan sencillo que yo que no entiendo mucho de fútbol no me lo olvidé más. El tipo me dijo, acá el problema con Messi, antes de que él estuviera con Diego, trabajando en la selección, el problema de Messi es que hay que dejarlo jugar en los últimos 15 metros. Cuando vos ves que Messi está en los últimos 15 metros de la cancha, 10, 15 metros me dice, es explosivo, no lo para nadie y está bien. Cuando lo ves más atrás, está mal parado en la cancha, lo pararon mal. Me lo dijo Bilardo hace un montón de tiempo. Ahora yo cada vez que lo veo retrasado me acuerdo de Bilardo, pero yo no sé si efectivamente es así o está mal. Está más atrasado de la cuenta. En el Barcelona juega, viste que ha jugado por la derecha, como un win derecho, y lo ha hecho muy bien. Y también ha jugado de 9 tirado atrás en otros partidos y lo ha hecho muy bien. Lo que tiene este chico, que no lo tiene nadie, y yo creo que otra de las cosas que tiene Argentina, ninguno ha mostrado un jugador ni siquiera cerca del nivel de Messi. No. Hasta ahora nadie ha mostrado. ¿Está bien? Es el jugador del Mundial. Es el jugador del Mundial y yo creo que le sirvió muchísimo, especialmente el primer partido, para ganar esa confianza que él necesitaba para aquí en Argentina, porque todavía en la selección no había podido mostrar lo que había mostrado en el Barcelona. El doctor Conrado Stoll es especialista en neurología vascular, el más importante, el primero que llaman los ricos y famosos, como solía decir Chiche Helllund de la Argentina, es el número uno en esa especialidad y lo hemos invitado. Gracias, doctor, por venir. No, gracias. Por la situación de Cerati. Si bien tengo entendido que inicialmente la familia te hizo alguna consulta, vos no lo revisaste, yo quería pedirte que sin referirte específicamente al cuadro de él, porque como médico sé que no podés hacerlo, porque de hecho no es tu paciente y lo has revisado, quisiera tratar de entender qué ocurre en un paciente como él, qué ocurre con un paciente que reúne esas características, esos síntomas, ese cuadro. Entonces, te agradezco por haber venido y la primera pregunta es, ¿cuáles son las posibilidades reales de recuperar la vida que uno tuvo antes de un accidente de esta naturaleza que quedan después? Está bien en el contexto de prudencia de la pregunta y sí podemos hablar perfectamente porque es una enfermedad muy común y enfermedad de casos similares, pues es algo que pasa todos los días. Si hay un costado positivo de esto es que la gente se entere de una enfermedad que es hermana de la cardiología, las dos son enfermedades arteriales, pero por algunas razones que se podrían especular, mucho menos conocida la enfermedad cerebrovascular o lo que se llama el accidente cerebrovascular. La respuesta a la pregunta, después podemos ahondar en detalles, causas, etc. La respuesta a esa pregunta es, justamente, la enfermedad cerebrovascular es la causa número uno de discapacidad en el mundo.